Para Limpia Pública se ha invertido al día de hoy cerca de 36 millones de pesos, una cifra que no tiene precedente. Se compraron con recursos del ayuntamiento 6 camiones recolectores, 2 camionetas con caja compactadora, un vehículo con sistema de levante para contenedores, 5 motocicletas para el área de inspección, 5 cajas compactadoras y a la fecha de hoy llevamos 695 llantas. Tenemos en funcionamiento 66 camiones distribuidos en 86 rutas, 58 matutinas y 28 vespertinas. La Federación Nacional de Municipios de México ha entregado a Limpia Pública un premio nacional. El objetivo ha sido brindar un servicio eficiente en el manejo de residuos sólidos, minimizando las pérdidas económicas y ofreciendo una respuesta rápida a las necesidades urbanas de recolección. La elaboración en pruebas de una aplicación móvil, de una app denominada Limpia Pública, es para que los ciudadanos puedan conocer el punto de recolección más cercano, en donde está el camión que se les presta servicio y hacer reportes de manera directa. Yo tuve un claro compromiso con todos ustedes, el trabajar unidos y coordinados, el mejorar en la medida de las posibilidades, las condiciones de trabajo, las unidades y por supuesto, nada más importante para mí que estar atento, estar al tanto de las necesidades que se tienen. Ustedes son gente muy trabajadora, muy chambeadora y que si a alguien le debemos que la ciudad se encuentre limpia, que la ciudad esté atendida, no es a un presidente municipal o a un director, se lo debemos al trabajo incansable de todos y cada uno de ustedes y hoy vengo a reconocérselos. Nuestra capital Nuestra capital